Hola, nuevamente aquí Raúl Salazar, médico cirujano de la Universidad del Valle de Cali, Colombia. Para hoy decirte que estoy preocupado, pero con un alto grado de indignación. Yo te quiero preguntar a ti, ¿qué es lo que no has entendido? Cuando están hablando de hacer aislamiento, cuando están hablando de que nadie vaya a los sitios, innecesariamente, están diciendo que no transporte el virus, no están diciendo que se va a enfermar. Yo no sé por qué no podemos entender eso. Vengo indignado porque acabo de pasar, bajé donde mi mamá a llevarle unas cápsulas para su salud, porque me tocó ir, si no tampoco habría ido. Y paso por unos restaurantes importantes conocidos, que no voy a mencionar los nombres de la avenida Ruth Bell en Cali, y en uno habían 30 personas. Y a unos 150 metros, en otros habían 27 personas, me paré a contarlas. ¿Qué es lo que no han entendido? ¿Qué nivel de estupidez es la que nosotros tenemos? Estamos hablando no de que te vas a enfermar, estamos hablando de que vas a transportar el virus. Si una persona está enferma, aunque no esté sintomática, escupe o tose, el virus cae en la calle, tú pasas y lo pisas y te lo llevas para tu casa y se lo llevas a tu mamá, a tu abuela. De eso es que estamos hablando. Por eso es que están hablando de hacer toque de queda. Esto es temporal. Por favor, entendamos eso. Es una cosa provisional mientras salimos del conflicto. Si alguien tose que estaba sintomático y tenía el coronavirus, si el virus cae del suelo o cae o está en un pasamanos y nadie lo toca y nadie pasa por ahí, pues el virus se inactiva. Es una molécula química y se acaba el problema. Acabamos el problema y nos quedamos con los, no sé, 40, 50 casos que hay en todo el país. Pero si no hacemos caso, se nos vuelve una verdadera epidemia y no tenemos infraestructura para responder ante una cosa de estas. Pero dejémosla, discúlpenme la palabra, la estupidez. No entiendo esas personas que estaban en los restaurantes si es que no pueden volver allí dentro de un mes a comer. Somos, no sé, más irracionales que los animales. Todo un animal lo espantas con una amenaza y él deja de ir un tiempo. El ser humano es el único que es tan bruto. Entonces yo estoy impresionado. Yo le decía a mi mamá anoche, yo no voy a venir a visitar a la mamá. ¿Por qué? Porque yo puedo ser transportador del virus que lo cogí en un supermercado en la mano o en el zapato. Es por ahí la cosa. Por favor, entendamos, señores y señoras. Esta es mi invitación al día de hoy, que suena un regaño, pero es merecido. ¿Por qué somos tan ridículos? Ya van a tener que ponerle toque de queda a todo el país porque no hay suficientes neuronas para usarlas en lo que conviene. Pero es decir, para chatear y bobear si somos inteligentes. Chao. Espero que lo tomemos en cuenta y duplique este vídeo. Mándaselo a tus amigos. Chao. 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 Gracias por ver el video